Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat decidiera no otorgar el permiso necesario para que se fraccionara el Parque La Pona, el Gobierno Municipal de Aguascalientes lamenta esa decisión. Para un servidor yo creo que lo más indicado hubiese sido el poder rescatar una zona, estamos hablando de más de 10 hectáreas, más aparte todo lo que es el Parque La Pona y que con esto poder conservar una parte de lo que es un pulmón de lo que es el municipio de Aguascalientes, pero al final de cuentas acatamos y respetamos lo que es la autoridad federal. Pero la Semarnat negó todo acto de cambio de uso de suelo luego de realizarse el estudio de impacto ambiental. Ese estudio era el único que faltaba para que se aprobara, sin embargo la dependencia federal valoró que ese parque donde abundan los mezquites se quedara como tal y los propietarios tuvieran mayor control en su vegetación. Yo creo que no hay ningún problema por parte de los dueños en que nosotros entremos, de hecho los dueños tienen vigilantes, tienen dos, pero eso no te garantiza el 100%, esa es una realidad, yo creo que aquí lo ideal hubiese sido el que nosotros hubiésemos rescatado parte de La Pona, la hubiésemos conservado e inclusive poder mejorado. El municipio como tal se comprometía a ponerle 10 millones de pesos para lo que es su conservación y lo que es el cuidado, porque ya saben que hay escombro, hay muchas cosas, entonces el poder limpiar y el poder realmente conservar esa zona. Por lo pronto ahora el gobierno municipal se va a quedar solo mirando, porque no le autorizaron a intervenir en 11 hectáreas del área y solo esperan que los dueños de estas 33 hectáreas pongan avisos de alerta para que se respete la vegetación. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!